Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Ceres Bloderman, duque de la mancha de catsup, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar acerca de quién es Pink Steven o Steven Rosa, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. Steven Rosa o Pink Steven es la manifestación física de la luz interna que se encuentra en la gema de Steven. Fue introducido en el episodio Cambiar de Parecer y más tarde lo volveríamos a ver brindándole apoyo a Steven a la hora de enfrentarse a Jasper nuevamente. Como tal, Pink Steven es meramente la forma física o más bien la forma metafísica de la conciencia o luz interna que se encuentra en la gema de Steven. Y es la apariencia que esta toma una vez que se separa del cuerpo físico de Steven. Básicamente es como otro Steven, solo que este es la representación metafísica de la luz interna que se encuentra en la gema de Steven. En otras palabras, es la forma física o más bien metafísica de la conciencia interna de la gema de Steven. De ahí que su apariencia sea totalmente idéntica a la de Steven, puesto que en sí la forma física normal de Steven proviene en parte de esta, siendo la separación del plano metafísico al plano físico. Lo único en que difiere de Steven esta curiosa forma o este curioso ser es que su personalidad es más estática, robótica y fría, haciendo caso omiso a las advertencias de otras gemas, así como también mostrándose totalmente serio y totalmente inmutativo a la hora de enfrentarse contra Diamante Blanco. Por no mencionar que es muy concentrado y sobre todo muestra una actitud robótica y reacia bastante parecida a las gemas que han sido manipuladas por Diamante Blanco. No es sino hasta que se reúne con Steven que éste desarrolla cierto vínculo emocional, comenzando a reír y a llorar, al mismo tiempo que se vuelven a fusionar para volver a ser uno. En pocas palabras, el Steven Rosa es la complementación metafísica del cuerpo físico de Steven, siendo la representación únicamente física de la luz de la gema de Steven cuando éste está separado de su cuerpo. Como tal, posee las habilidades propias que éste hereda a Steven y que como tal podríamos decir que tiene una simbiosis con Steven, ya que en sí Steven no tendría ningún poder ni ninguna habilidad si no fuera por el hecho que él está compenetrado o está fusionado con esta manifestación. En pocas palabras, todos los poderes y habilidades son proporcionados por Pink Steven, de manera que Pink Steven desarrolla con Steven cierta simbiosis como Venom lo haría con Eddie Brock o un simbiote lo haría con cualquier otro portador, ya que de no ser por él, Steven no tendría ni su escudo, ni su escudo burbuja, ni el grito sónico, ni la telepatía, ya que todas estas habilidades Pink Steven se las proporciona a Steven. Como tal, sus habilidades se ven amplificadas drásticamente cuando él está separado de Steven, ya que al parecer sin su cuerpo físico, este Steven metafísico es capaz de desarrollar con mucho más poder, dominio y control sus poderes y habilidades. Como tal, es la manifestación de la parte gem de Steven y sin esta parte él puede llegar a morir, también puede llegar a enfermar y puede llegar a tener todas las debilidades de un ser humano, ya que en sí el cuerpo de Steven desarrolla una super resistencia y se ve bastante compensado gracias a los poderes y habilidades que Meta Steven o el Pink Steven le otorgan. Gracias a esto, podemos ver que en su nueva aparición que tuvo al enfrentarse Steven contra Jasper, este puede amplificar y capacitar mucho mejor el cuerpo normal de Steven, dándole una fuerza mucho mayor, lo cual le permitió atacar a Jasper y sobre todo lanzarla con tal fuerza, gracias a que este ser Pink Steven le da una mayor habilidad, mayor fuerza y agilidad amplificando sus capacidades normales. Cuando Pink Steven, por lo que se ve, se fusiona con su contraparte física, uniendo así el lado metafísico con el físico, amplifica de manera drástica las habilidades de Steven, haciendo lo que sea más rápido, logre saltar mucho más y sobre todo aumenten las capacidades tanto de él como de cualquier otro personaje con el cual esté fusionado, incluyendo probablemente a este Bonnie, así como lo hizo con Smokey Quartz, ya que este le da mayor velocidad, mayor resistencia y sobre todo una mayor fuerza física. Así que en conclusión podemos decir que Pink Steven simplemente es la manifestación física o más bien metafísica de la luz interna de la gema de Rose, al mismo tiempo este permite un mayor control y mayor fuerza a su portador, amplificando sus características físicas y haciéndolo tener unas capacidades sobrehumanas, inclusive llegando a tener una capacidad mayor al de algunas gemas. Y bueno gente, espero hayan disfrutado este video, si es así dejen like, comenten y suscríbanse, les hablo su colega Cires Bloderman deseándole...